Evangelio de mayo 27, 2014, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque yo me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el Príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo el Evangelio de hoy. Dice, el Señor está con sus discípulos, con sus amigos. Y les hace una pregunta verdaderamente de amor y de amistad. Me voy ya al que me envió, me regreso a mi Padre, y ninguno me pregunta, ¿a dónde vas? Y dice, el Señor que ve los corazones. Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque le exige estas cosas, que me voy. Él ve el dolor en los corazones. Señor, quédate con nosotros, no te vayas. Y luego nos dice, y no nos dice en verdad. Es cierto lo que les dije, les conviene que me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. Si me voy, yo se lo enviaré. ¿Qué quiere decir esto de si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito? Me parece que hasta el momento de la resurrección, o diríamos siguiendo a San Juan, hasta el momento cumbre de la muerte, de la ofrenda que hace propio Jesús de sí mismo en su cuerpo, en la cruz, hasta ese momento, nos son perdonados los pecados, a todos potencialmente, o sea, ya de hecho, y se nos otorga el Espíritu Santo. Al perdonarse los pecados, nosotros entramos, se restablece el amor de Dios para con nosotros. En otras partes del Evangelio dice, como ustedes no creen, permanecen en la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Todas las iniquidades graves, todos los pecados graves que hemos cometido, las mentiras, los robos, los malos deseos, las envidias, las maledicencias, las violencias, los odios, las faltas de respeto a los padres, los actos de omisión, los pecados de omisión, cuántas cosas, todos esos pecados, algunos graves, generan el enojo de Dios. Pero Dios, nuestro Padre, que escogió adoptarnos como hijos, ha enviado a su Hijo único, unigénito, a encarnarse a pagar mis pecados y los tuyos, y cuando los ha pagado y los ha aceptado, en la cruz, la sangre del Cordero, sin mancha e inocente, cuando ha sido derramada su sangre, en la ignominia más tremenda, entonces esos pecados han quedado pagados, por la sangre de Él, no por nuestros méritos. Y a partir de ahí, todo aquel que crea en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, todo aquel que lo proclame como Señor, será salvo por los méritos de Jesús. Y por eso, entramos al amor del Padre, y ese amor puede permanecer en nosotros, porque es una nueva condición de gracia, gratis, regalada. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, establecerá la culpabilidad del mundo. Él va a establecer la culpabilidad. ¿Por qué? Los que no han creído, están condenados. Los que no crean, habiendo conocido de Jesús, y se nieguen a conocer, y se nieguen a creer, se van a condenar a sí mismos. Porque no se hacen acreedores, justamente de la sangre, no reciben la sangre que les lava. La rechazan, rechazan la salvación de Dios, y permanecen en la ira del Señor. De justicia, porque Él se va al Padre, y es lo justo, que regrese al Padre el Hijo, habiendo cumplido todo su cometido. Como dice, en esas siete palabras, todo está cumplido. Y de condena, de juicio, porque el príncipe del mundo ya está condenado. ¿Quién es el príncipe del mundo? El demonio. Y a partir de la resurrección del Señor, o mejor dicho, a partir de su exaltación en la cruz, el demonio ha sido condenado para siempre, el acusador. Porque ha habido un hombre que lo venció, sin necesidad de recurrir a su ser, Dios. Sin necesidad de recurrir a la violencia, sino en el amor. Y el odio ha sido vencido con amor. Ha costado su propia sangre. Pero el odio, y todo lo demás, que representa al maligno, han sido vencidos con la verdad, la justicia y el amor. Que vienen de nuestro príncipe de la paz. Hermanos, hoy estamos llamados a renovar nuestra fe en Jesús. Al menos a decirle, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Aumenta, Señor, tu santo espíritu de amor en todos nosotros que buscamos tu rostro. Y haz que ese mismo espíritu, ilumine nuestras voluntades, fortalezca nuestro amor hacia ti, para que podamos creer en ti, creyendo en ti, guardar tus mandamientos. Y de esa forma, amándote, seamos amados también por ti. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dios les bendiga.